Queridos compañeros de Cartago TV, querido Pablo, vaya a este abrazo fraterno desde Resumen Latinoamericano para este importante aniversario de un programa tan necesario. Es difícil para ustedes, para nosotros, para todos los que remamos contra corriente, para tratar de llevar adelante un tipo de periodismo no convencional, no ligado a las corporaciones ni a las subvenciones. Es difícil, pero cada vez se hace más imprescindible. Miremos lo que está pasando en el mundo en estos días, miremos Palestina ocupada y bombardeada, miremos lo que está ocurriendo en otras partes de Europa, y aquí nomás, en todo el continente y en nuestra República Argentina, con los pueblos originarios, con los trabajadores que luchan para que nos los despidan, con cada una de las voces que se levantan en México, por los zapatistas, en Colombia, para llegar a una paz justa, y en Bolivia, para respaldar a todos los que luchan, como en Venezuela lo hemos hecho permanentemente durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para eso están estos programas que ustedes hacen, que nosotros hacemos, y que por suerte un montón de compañeros también están en esta brecha importante. Así que vaya otra vez nuestro saludo, que se repitan dentro de 10, 20 años más Cartago TV, pero ya también que se le vayan sumando otros gajos a este árbol que sigue creciendo. Un abrazo fuerte.